Qué lástima, qué lástima que me toque a mí perder el amor de esa mujer Que mi vida ya parece un mar de lágrimas Difícil es vivir así Una herida flor de piel de los niños sin querer En las horas que ahora están llenas de lágrimas Sé que no puedo ganar cada vez que yo diga Quise lograr alcanzar las estrellas del cielo Yo para ti construí castillos en el aire Yo te soñé una vez me creí ser tu dueño Pero qué amarga realidad Solo el reloj y tú lo estás El bello sueño se espumó Solo el recuerdo me quedó de ti Pero qué amarga realidad Solo el reloj y tú lo estás El bello sueño se espumó Solo el recuerdo me quedó de ti Sé que no puedo ganar cada vez que yo diga Quise lograr alcanzar las estrellas del cielo Yo para ti construí castillos en el aire Yo te soñé una vez me creí ser tu dueño Pero qué amarga realidad Solo el reloj y tú lo estás El bello sueño se espumó Solo el recuerdo me quedó de ti De ti Yo te soñé una vez me quedó de ti